Quisiera hablar con las palabras más justas Y no dejar que me engañen falsas promesas de amor Quisiera ser un tanto más verdadero No permitir que la vida me arrastre tan solo en la seducción Voy a encontrar ese camino que busco Abandonando el orgullo Suele nacer la verdad Voy a dejar que esta rama sea la flor del mañana Somos la luz, somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa que sale del corazón Somos la luz, somos el mar, somos verde Somos amor que se enciende para volver a empezar Porque esperar que nuestro mundo se apague Será mejor que cuidemos la llama No la dejemos morir Voy a encontrar ese camino que busco Abandonando el orgullo Suele nacer la verdad Voy a dejar que esta rama sea la flor del mañana Somos el sol, somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa que sale del corazón Somos la luz, somos el mar, somos verde Somos amor que se enciende para volver a empezar Somos el sol, somos el viento y la brisa Somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa que sale del corazón Somos la luz, somos el mar, somos verde Somos amor que se enciende para volver a empezar